El Espíritu Santo Las emociones continúan en este cuadrilario Ha llegado Originario de la Ciutat de Puebla Prepárense para el espectáculo do aéreo de Meclasso El Espíritu Santo Completa esta tercia técnica espectacular Estiglador Conocido como el bendito Derrick El Sagrado Es el más joven de la dinastía Casas Recibamos al Rey ¡Ruva! 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 La soberbia Acompañada a este luchador ¡Felices y muy contentos! ¡Eres el único y original Rey del Yoguro! ¡Felices y muy contentos! 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 ¡Recibamos a VIRUS! En un encuentro entre nuevos australianos Luchan a ganar dos de tres caídas y sin límite de tiempo Como capitán de la esquina ruda El pequeño gran maestro ¡VIRUS! Como capitán de la esquina técnica El bendito del ring ¡SACRUADO! Referí para este encuentro Adolfo Bestia Negra Regresos y señores Hecho el anuncio oficial de esta batalla Despedimos aquí a las guapas Solas Edecares Del Consejo Mundial de Lucha Libre Y nos trasladamos a esta plataforma Donde ya los gladiadores están Más que listos para Enfrentarse Y los primeros son VIRUS El pequeño maestro Es el capitán de la tercia ruda Frente a Pegaso El caballo al lado Ahí los tenemos en la clásica toma de referí En el centro del cuadrilátero Tal como se realizaba antaño Así iniciaban las hostilidades Y a partir de ahí Pues se derivaba todo el combate Un candado japonés Candado de frente aplicado por Pegaso Trata de quitárselo VIRUS por si lo logra Ahí está el martillo al brazo La lucha que promete Grandes emociones Tu pronóstico Amapola Bueno me lo reservo Señor Linares Porque la verdad Es una lucha muy interesante Los seis gladiadores Tienen mucho Mucho Que dar Son aéreos Terrestres Tienen llaveo Castigos La verdad Rudos o técnicos Me reservo Me reservo Me reservo Amapola Me reservo Buenos o malos Reconozco Reconozco la capacidad De cada uno de mis compañeros Por eso me reservo Pero a quien le vas Aquí me lo reservo Aquí de pronto Escuchamos Amapola Que no se atreve a decir Su pronóstico Pero a los que si se atreven A dar Su máximo esfuerzo Son Pegaso Y el pequeño gigante De los encornados Vaya movimiento espectacular Por parte de Pegaso Pero ya está el lazo al cuello Así le responde Con autoridad Este hombre Que es un maestro De la lucha libre mexicana No porque ha forjado También una gran carrera Y por supuesto Ha dejado escuela Ahora están Ahí del centro El cuadrilátero Tratando de imponer condiciones Son los primeros escarceos De esta batalla Que promete muchísimo Una batalla De dos a tres caídas Sin límite de tiempo En reloj Estos australianos Y ahora aparece La elegancia De un hombre Como Tritón El de Guadalajara Jalisco Enfrentando A uno de Gómez Palacio Durango Este hombre Que es la personificación De la ironía En una máscara Que llama mucho La atención Este que es Misterioso Junior Julio César Rivera Que lo veamos aparecer Por el pasillo de la fama Por el camino de los dioses Con la máscara original Del primer misterioso Roberto Castillo Ya por la década De los noventas Miguel Linares Usted se lo recuerda Perfectamente Un hombre Mitad norteamericano Mitad mexicano Que vino a revolucionar La lucha libre mexicana Con sus vestimentas Si así es Efectivamente Y bueno pues Aquí estamos Ahora con este Misterioso Junior Frente a Tritón Uno de la comarca Lagunera El otro Jaliciense La lucha En este terreno A ras de lora Se gira perfectamente Ahí alcanza A llevarse al rival Este es Tritón Ahí lo tiene usted Y enfrente Misterioso Junior Con más experiencia Con más lona Recorrida El referenturno Adolfo González La bestia negra Duelo de fuerza En el centro Del cuadrilátero De poder a poder Con más estatura Con más toleraje Misterioso Junior Vamos a ver Cómo responde Tritón En este arranque De batalla En este amanecer Primera caída Para todos ustedes Desde este escenario La monumental Arena México El martillo al brazo La contra Este candado volado Que pretendía Tritón Sin embargo Ahora se gira Para sacar así De esta manera Quitarse de encima Al enemigo Nada para nadie Hasta el momento Intentos ahí De toque de espalda Muy temprano Para escribir A casa Julio Frente a frente Dos hombres Que en el pasado Ya saben Lo que es ser Campeón de Occidente Les recordamos Señoras y señores 21 de marzo Viernes En punto de las 20 30 horas Homenaje a dos leyendas No se lo pueden perder Y ahora aparece La estampa Del bendito Del ring Que es Este sagrado El de Guadalajara Galiz Confrontando a Puma El más pequeño De la divastía Casas Que es pura velocidad Tiene también pura rudeza Aquí intenta la patada Y lo logra Muy bien Vaya patada Castigando al plexi solar De el sagrado Que aquí también Demuestra Esa clase Que lo ha llevado A grandes Grandes momentos De su carrera La pasada Por parte de sagrado Y aquí aparece El azul cuello Se lo está llevando Y aquí Saca del cuadrilátero De esta manera Un Puma Que ahora sí Con el colmillo Largo y retorcido Que patada Tremendo Con el vuelo De toda la pierna derecha Así castigó Al caballo Al lado Pegaso Domino los rudos A la pola Para tu beneplácito Vaya vaya Lo que está resultando Puma Que no No respeta jerarquía No respeta A ningún luchador Que se le ponga enfrente Sea quien sea Y está acabando Con ellos Y que tiene la mira También a Pegaso Si ya acabó Con Rey Cometa El gran aliado El gran compañero De Pegaso Por qué no pensar También en el poblano Ahí está Pegaso Enfrentando a misterioso Junior Puro Yogurt Decíamos En el pasado Campeón de Occidente Este de peso Semicompleto Vaya golpe De antebrazo De este hombre Que es pura fortaleza La verdad Uno de los luchadores Más poderosos Me atrevería a pensar Amapola Que misterioso Junior Junto con el último guerrero Son los de mayor fortaleza En las filas Del consejo mundial Tienes toda la razón Son luchadores muy fuertes Y además Parecida a la escuela Que traen El sello De la comarca Lagunera Así es Continuamos Señoras y señores Ahí está Misterioso Junior Dejando caer La metralla Sobre Pegaso Que no ha podido Abrir las alas En esta confrontación Y es que los rudos Han sido una combinación Roberto López Olvera De puritito miedo Así es Y aquí está la fortaleza De la que hablamos Y aquí se lo está llevando Pero Revira el castigo Tres segundos Dos espaldas planas Misterioso Junior Ha bailado Con la más fea Porque Pegaso Lo ha eliminado Después Hay antebrazo Tiene el mortal hacia atrás Loquino aprieta Llega el uno Nada más un segundo Porque el pequeño Maestro Virus Todavía tiene mucha energía Y aquí de pronto Lo tiene a esa altura Teotucadora colosal Cuéntale bestia negra Uno Dos Tres segundos Y así señores Queridos amigos Y amigas La primera caída De la mano De la gran inteligencia De Pegaso Y la juventud De un tritón Han llevado A los científicos Así es señores y señores Como se escribió El destino De este primer capítulo Buen dispositivo De técnica Por parte de Tritón y compañía Cuando recordamos Miguel Hinares La historia cercana Vamos a la baja De la repetición Observen ustedes Parecía que iba a azotar Misterioso A Pegaso Sin embargo Ahí lo amarra Prácticamente Se lo lleva Al toque de espaldas Contaba La bestia negra Tres segundos Fuera Quedaba Liquidado Ahí misterioso Y después vendría Tritón Vea usted Ahí está Una deseducadora Tremenda Lo azotaba En la lona Le ponía Las espaldas Planas Los tres segundos Que marca el reglamento Y así Adolfo González La bestia negra Estaba decretando La victoria De la tercia Científica En esta caída Ahí el abrazo De sagrado Contritón Celebrando Esta victoria Parcial Nosotros continuamos Señoras y señores Hay dines y diretes Intercambio de opiniones En las butacas De este escenario ¿Qué va a hacer la rubia? Se va a poner la peluca De Mister Niebla Sí, ahí está En plena labor De transformación Todavía nos quedamos Con ella Rubia o morena Como sea Roberto López Olvera Bastante guapa Esa peluca Ensortijada También se le ve Bastante bien Esa rubia La segunda caída Ya arranca Amapola Seguramente Estás ansioso De ver más rudeza Así es Pero tú estás viendo A la edecán Por lo visto Pues hay que ver Y no solamente Roberto También Miguel Yo sí estoy viendo Las acciones Amapola ¿Estás seguro? Sí, completamente seguro Bueno ¿Usted, señor Linares? Sí, también aquí Viendo las acciones En el cuadrilátero Muy educados Así es Bueno, pues ahí está La transformación total Y ahora tenemos aquí A Misterioso Que conecta así De esta manera Fuerte Sobre Pegaso Que responde Con este Impacto Ahí con la palma De la mano Sobre el pecho Del rival Vaya golpe Y otro raquetazo Ahora de Misterioso Para Pegaso El técnico Va a responder Seguramente Se da su tiempo Y así De poder a poder Ojo por ojo Diente por diente La antiquísima ley Del talión Y Misterioso Arrastrándose prácticamente Y ahora esquivando A este Pegaso Que muestra Su agilidad El sello de la casa Alcanza ahí A llevarse al rival Un Misterioso Que se fue de largo Y Pegaso Viene así Haciendo este movimiento Este giro Fuera del cuadrilátero Misterioso Y se va a proyectar No Queda en simple Ameraza Anda inspirado Pegaso El público Se divide Amapola En esta monumental Arena México Muchos técnicos Pero también Muchos rufianes El público De la arena México Ya es rudo Reconoce la calidad De los rudos Lo digo por experiencia Porque aquí el público Siempre ha apoyado Y bien lo dice Samapola Ya no es necesario Ser técnico Para ser un ídolo Prácticamente los rudos Están dominando Las filas del consejo Y por supuesto El favoritismo Por parte de los aficionados Ahí está el pequeño Gigante maestro Virus Capitán de su bando En contra del capitán Del bando contrario El sagrado Duelo de experiencia Y el bendito del reino Ahí partiendo en dos La humanidad Del eterno campeón ligero Del consejo mundial De lucha libre La ovación Para el sagrado Tiene buena clase Buena presencia El sagrado Esperemos que este 2014 De el estirón definitivo Y precisamente en ese 2014 Roberto López Olvera El sagrado Estará cumpliendo 11 años En las filas Del consejo mundial Así es Julio Un joven veterano Y aquí Ole Nada más Estamos viendo Cómo se están burlando Tritón Y el público Con el Ole Cuando pasa de largo Cuando pasa de bruces Este Puma Pero aquí ya reacciona No Todavía no Porque Tritón Está dominando las acciones En el centro De este cuadrilátero Mítico y sagrado De la arena México Las pinzas voladas Por parte del hombre Tapatío Aquí se proyecta Nada más amenaza Porque ya Estaba llegando Casi casi A la izquierda Doctor Luz Y Doctor La Vista Este jovencito La Vista Pero ya que apareció Vaya Powerball Ves tiene la cuenta 1, 2, 3 segundos Con la ayuda De Misterioso Junior Y una desbucadora Tremenda Julio Suiza La garra La garra del Puma Roberto López Tiene a Mister Sin embargo Misterioso Le cambia el castigo Cuidado No pierdan de vista Este sacrificio Ya lo tiene Misterioso Ahí lo está sometiendo La gori La gori La gori La gori Y le parten las rodillas Y todavía le parten La humanidad Hacia el sagrado El remate Por parte de Virus Es el capitán El sagrado Tres palmadas Amapola Punto final A la segunda Segunda caída Muy bien Muy bien Esta caída La verdad Virus poniendo La cereza Ahí en el pastel Porque ese castigo Que le hizo Misterioso Al sagrado Ya con eso Lo tenía La cereza en el pastel Claro Claro No lo que hizo Virus La verdad El adorno A ese castigo Impresionante También la fortaleza De Misterioso Junior Que cargó Completamente Con esa gori Al sagrado Y aquí empezaba El banquito De los rudos Tremenda desnucadora Así apoyado Con el vuelo La velocidad En contra De Tritón El conteo De Adolfo González Bestia Negra Y después Toda la fortaleza Así lo depositaban Y las patadas Incascadas Desde la tercera cuerda Así desde el esquinero Prayectaba Bien las patadas Virus Y nada más Remataba Con el control De las patas planas Homóplatos Bien pegados A la luna Por parte De ese grado Y de esta manera La segunda caída Para los rudos Señoras y señores Tercera 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 La caída Llegado Llegado el momento De la verdad Miguelito Linares La bella Por el pasillo De la fama Vámonos a las acciones Vámonos a esta Tercera caída Momento cumbre De este combate Vamos a ver Hacia donde se inclina La balanza Porque esto Está bien complicado De pronto Los técnicos Perdieron la brújula Y ahora Virus en el duelo De capitán A capitán Ahí frente al sagrado Castigando el brazo Observen ustedes Con que clase Ahí A pesar de la diferencia De estatura En tonelaje Enfrentando Virus ahí Al sagrado Un 4 al brazo Duelo de fuerza De rodillas Primero el sagrado Ahora incorpora Y bueno pues Sacando la mejor parte Virus Hasta el momento Tercera caída Los rudos Ahora Me parecen Mejores condiciones Llegando a esta Recta final El candado al brazo Apretando con fuerza Cerca de las acciones La bestia negra Ahí está el candado Ya nada más Las cámaras En el sitio preciso Para que usted No pierda detalle De lo que sucede En este cuadrilátero De 6 por 6 La presa de muñeca El tirante al brazo Y Virus Que pide el apoyo De Puma Dos contra uno Sale del cuadrilátero Virus Permanece ahora Puma Y le hace frente Ahí El sagrado Sin embargo Con los pies Por delante Ahí con esas patadas Más astuto Puma Señoras y señores 21 de marzo Oberaje A dos leyendas Con un cartel Sensacional 21 de marzo Aquí en Aboramental Arena México Además el reconocimiento Al natalicio De Salvador Lutero Y por supuesto La veneración A una leyenda De los cuadriláteros Aquí en la Arena México Viene con todo Puma Con esa patada En reversa Sobre el Pegaso Puma De los jóvenes elementos Surgidos Hace poco En el Consejo Mundial De Lucha Libre No tiene más de cinco años En estas filas Y la verdad Ya está en planos estelares Y siempre con una constancia De calidad Verdaderamente Espectacular 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 También es el castigo Que le están dando ahí A Tritón Misterioso Ya lo trae Entre ojo y ojo Vamos a ver Hasta donde llega Misterioso Adiós a la camiseta Para dejar caer ahí Las manazas tremendas De este misterioso Que vaya que si tiene La manita pesada Bellísima Amapola Bueno Ya habíamos hablado Que es un luchador Muy fuerte Y la verdad Que si de por sí El requetazo En la parte Delantera Es muy dolorosa Ahora en la espalda Y lo va a repetir Es un castigo muy doloroso La verdad A mi me molesta mucho Que me hagan eso Y son de esos castigos Que calientan la sangre ¿No? Si A mi en lo personal Me hacen uno Y no hombre Estalla la bomba Ahí en el ring Ya ves Roberto López Solvera Y tu que saludas Amapola Con una palmada En la espalda No para la próxima Va a tener cuidado Por supuesto No vaya a soltar ahí Un tremendo derechazo Y la que les cuento Mientras tanto sigue Este hombre repartiendo Guadaña Misterioso Junior Ahora da El relevo para Virus Y así Con esa patada Ingresa este Chiquito pero tremendo Luchador Un Luchador completísimo Y aquí estamos viendo La pasada por parte de Virus Que ahí se lo está llevando Al toque de Spalzlanas Viene el conteo Llega el uno Dos segundos Se bota muy bien Antes El Sagrado Es la lucha De un luchador Que tiene Muchos años Y que tiene también Una elegancia En el encordado Y aquí estamos viendo Uno, dos Un segundo Nada más Todavía tiene que apretar más Después de ese movimiento Porque enfrente Tiene un coloso Este hombre de Guadalajara Jalisco Ahora reacciona Viene el Sagrado Viene el giro completo Quebradora Pero aquí ya Lo agarró Los malosos Dos contra uno Influyendo La ley Estos dos señorones Señor Miguel Linares Y Rodríguez Cuando aparece Sagrado Que va hacia la zona de cuerdas En reversa Alcanza a llevarse A Misterioso Y a Puma Pero llega Virus Y ahora El vuelo espectacular De Pegaso Ahí una tijera Se lleva a Puma Quedan Misterioso Y Virus Está fallando El ingreso Ahí Tritón Es enviado Hacia la zona de cuerdas De lado a lado Y ahora Rebotando ahí Precisamente En la zona de cuerdas Las patadas Para sacar del rey A Virus Y a Misterioso Y Puma Que llega A tiempo Ahí tiene usted A Puma Haciéndole los horores A Tritón De poder a poder Esta confrontación Esta lucha En relevos australianos Ahora Esquivó primero Tritón Va a las cuerdas A la tercera Pero vea usted De qué manera De qué forma Lo están bajando Tiene que aparecer así El Sagrado Tratando de llevar Agua a su boliro Pero Lo jala Misterioso Conecta patadas Puma La plancha De Pegaso Y fuera del ring El azotón El impacto tremendo Que se lleva Sagrado Solamente dos palmadas Sobre Puma Señoras y señores Aquí se puede decidir La confrontación Puma 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 Sin embargo Pegaso aparece Se lo lleva a la cuenta De los tres segundos No solamente dos Dos palmadas De Adolfo González La bestia negra Nuevamente Pegaso Haciendo su magia En el ring Pero Puma Tiene una experiencia Sensacional No pierden de vista Esta desnucadora De gente grande El Pegaso Está afuera Mordido El polvo Y el panorama Más negro Que en la noche Para la causa científica Roberto López Solvera Le cortaron las alas Al pedazo Y aquí está Demostrando Minus Porque es uno De los luchadores Rudos Más completos Y aquí de pronto Viene la fortaleza Por parte de Misterioso Así castigando Moviéndole el mundo Completamente a Tritorio Aquí lo agarra ya Este gigante De los encuadrados Ahí Con ese cuatro A las piernas Y después doble Por entre los brazos Un castigo dolorosísimo Y señores Queridos amigos Amantes De este deporte Espectáculo La tercera caída Y la batalla Se llevan este encuentro Los rudos Puma Misterioso Junior Y Pum Un aplauso Para los seis Unos ganaron Otros perdieron Pero la verdad Demostraron Gran talento Grandes recursos Y sobre todo Muchísima Muchísima entrega Y por supuesto El público de la México En este mil Es súper espectacular Me conoce el trabajo Por parte de las estrellas Del Consejo Mundial Vamos a recordar La historia cercana Flor Letal Te escuchamos Aquí Pegaso Ya tenía Pues la partida ganada Pero Excelente Excelente Cruce Que realizó Puma En esa brutal Desnucadora Que le aplica Pegaso Pues la bestia negra Las tres palmadas La verdad Un buen desempeño De Puma En esta lucha Y aquí simplemente Pues Virus Aplicando una llave Muy muy vistosa De todo el repertorio Que posee El gran maestro Virus Y pues Excelente lucha Del bando Rudo Sí Espectacular Don Miguel Hinares Por supuesto Lo he hecho Por estos tres La velocidad Y la verdad Las acciones certeras De un Puma La maestría De Virus Y por supuesto Todo lo que hicieron Durante estos tres caídas Estos tres Magníficos Luchos de Rudos La verdad Le pasó factura A los científicos Ya recordamos Señoras y señores Que este domingo Domingo 19 Ya estaremos de regreso Con las estrellas Del Consejo Mundial De Lucha Libre A Perú 77 La arena colisión Punto de las cinco De las cinco De la tarde Y nosotros Continuamos Espectacular Mierda De la mañana La maestría De la mañana La maestría Gracias.